El Internet de las Cosas está llamado a ser la próxima revolución digital aplicada a los objetos que nos rodean. Las tecnologías emergentes suponen una oportunidad para las empresas, para transformar sus negocios a lo digital o para prestar nuevos servicios en los sectores industriales de infraestructuras, servicios, públicos, banca, etc. Frente a estos cambios, las competencias que se requieren hoy en día para prosperar en el mercado laboral son muy distintas de las de hace apenas una década. Sin embargo, la mayoría de los estudios universitarios y másteres no se han adecuado ni actualizado a las nuevas necesidades de las empresas digitales. ¡Suscríbete al canal!